¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Bruce Arias ahora ocupará una posición ejecutiva con los Tampa Bay Buccaneers y el coordinador defensivo Todd Balls pasa a ser el nuevo head coach de los Bucs. El NBA, el actual líder de la conferencia este Miami Heat, garantizó un puesto en los playoffs. Esto tras vencer a domicilio a los Boston Celtics, comenzara de 106 por 98. Jimmy Butler encestó 24 puntos y Kyle Lowry agregó 23. Por su parte, Batman de Bayo dijo presente con 17 unidades y 12 rebotes. En el fútbol este viernes será el sorteo con miras a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. No se pierda la transmisión por aquí por Telemundo. La misma será a las 11 y 30 de la mañana, hora del este, 10 y 30 en el centro, 9 y 30 de la mañana, hora de montaña y 8 y 30 en el oeste. Y ahora vamos a llevarles a conocer la casa de los campeones defensores Atlanta Braves en la post temporada. Es su parque en Northport, Florida. El Cool Today Park fue inaugurado en el 2019. Marcó una nueva era para la franquicia de Atlanta, la Liga de la Toronja, tras 21 años en Orlando. ¿Qué le ha parecido a este estadio de los Atlanta Braves? Muy bonito, espectacular. La primera vez que vengo y me parece muy acogido, muy bonito para la familia. He ido a varios parques, a ver varios equipos, pero de verdad que este me gusta bastante, está bueno. ¿Qué te ha parecido a este estadio? Viniste con tu familia por aquí. ¿Qué te parece a este estadio de los Atlanta Braves? Bien, me gusta, está bien bonito. ¿Qué jugadores te gustan a ti, dime, de aquí del equipo? A Ronald Acuña Jr. A un costo de 140 millones de dólares, el proyecto fue construido con fondos públicos y privados. Tiene capacidad hasta para 8 mil aficionados. Se estima que el impacto económico sería de más de 1.700 millones de dólares para el área con el arrenamiento de 30 años. El acuerdo para los derechos de nombre del complejo deportivo es de 20 años por la compañía que arregla aires acondicionados, plomería y electricidad, llamada CULT. Hasta aquí los deportes. Seguimos.